¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¿Es yordanesco? Es. Es yordanesco. ¿El otro qué es yordanesco? Ah, pensé que el otro que era bello. Sí, también. A ver, chiquito, moviendo las cabezas. Moviendo las cabezas, muy bien, chiquito. ¿Cómo estás, Nacho? Estoy muy bien. Porque lo principal siempre es mentir y sonreír. No, estoy bien. Estoy contento por haber... Es por estar acompañándolos. Lo que decís es muy cierto. Siempre. Siempre. Al aire. Que siempre me izás y te veo bien, ¿eh? Sí, claro. No sabés lo de esfuerzo que estoy haciendo para poner esta cara. Fingiendo de vencer. Claro, estoy saliendo de ahí. ¿Cómo estás? Espectacular. La verdad, nunca mejor. Mejor me perjudica. Terminando un año increíble. Increíble, pues. Se puede creer todo lo que pasó este año. No, pues se puede creer. Pero estoy contento. ¿Te pasaron cosas tristes, Nacho? Bueno, es parte... Sí, pero son cosas muy lindas también. Ah. Sí, sí, sí. Tu balance. El balance es altamente positivo. Ah, bueno. Qué lindo. Sí, sí, sí. Porque decías, no se puede creer todas las cosas. Eso es lo importante. No, no, no. Pero cosas increíbles buenas. ¿Cuántos likes? Cosas increíbles malas. ¿Cuántos likes? Cosas increíbles. ¿Cuántos likes? Gracias. ¿Cuántos likes tiene tu vida, Ignacio? Porque eso es lo importante. No, soy ignorado por todos los algoritmos, por suerte. Lo mejor que me puede pasar. No sé, pero voy a decir esto. Te vi en una foto que era un poema el otro día. Sí. ¿Vos pusiste algo igual? No, no, no. Yo la compartí nada más. Ah. Una foto justamente sobre poemas. Porque terminamos, tuvimos fietitas a fin de año. Ah, qué lindo. De la escuela de poesía. Terminé segundo. Ah, qué lindo. Y hicimos ahí en el Solís, leímos poesía. Sí. Sí, y ahí estaba en una foto. Y la foto era muy linda. La foto era muy linda. Muy linda. Me pone muy feliz por vos. Gracias. Ese segundo puesto. Seguro la persona que ganó coimió al jurado. No, no. Entendió mal. Terminé segundo año. Ah. Paseé a tercero. Sí, 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 sí. Ah, está, está. Pensé que había salido. Te hiciste que terminé segundo. Está bien. En la foto sos el único varón. Había otro más que estaba por ahí. Ah, sos el único varón. Pero soy el token total. Claro. Gracias, Gonzalo. Esta música no la traje yo. Ay, bueno, salgamos de acá, salgamos de acá. ¿Qué antes hay en los clubes? ¿En el mundo de la imaginación? Ni siquiera en el mundo de la imaginación. Bueno. Esta música no la traje. No, pero voy a decir, ahí tienen un tip. Se anotan en un club de poesía. Claro. No te podés anotar en un club de poesía para ir. ¿Cómo que no? Ah, no. Ah, no. La gente se anota en el gimnasio y no te va a anotar en un club de poesía. Tanto romanticismo. Y en ambos casos te va a hacer bien. Claro. Vas a mejorar los músculos o el corazón. Bueno, ¿sentís que sos mejor persona después de haber terminado segundo año? No, soy una porquería, pero escribo mejor poesía. Pero ya es suficiente. Exactamente. Ya es suficiente. Qué lindo, Nacho. Decía. Como si fuera posible. Sweet Dreams, Dulce Sueño, Ya Quisiera. No es la música que traje. Ah, bueno. Traje una pequeña canción de Lucho y Rafa, por favor. ¿Quién? Mirá vos. Escuchen con atención porque la canción lo dice todo. Me encantaría que la bailaran. La verdad, la clase del entrevero, los que bailan tango. Sí, justamente. Me preocupa que me estoy poniendo viejo. Y ahora cuando veo las cosas más bonitas. Me preocupa que me estoy poniendo viejo. Y ahora cuando veo las cosas más bonitas. Dijo dos veces lo mismo, pero pará. Quisiera parar el tiempo, compadre. Para que no se envejezca mi vida. Quisiera parar el tiempo. ¿Qué vamos a hablar? ¿De Dark? ¿De qué vamos a hablar? La canción se llama No Quiero Envejecer. Vamos a hablar de vejez. ¿De vejez? Vamos a hablar de tercera edad. Ah, bien, porque nos estamos acercando cada vez más rápido. Sí, por supuesto. Hay olor a vejez. Hay olor a viejo meado. Totalmente. Totalmente. Fin de año, fin de la vida, fin de todo. La serie que vamos a comentar hoy. Voy a ver con el misterio. Lo cuento ahora en el segundo párrafo, creo. En el tercero. La serie que vamos a comentar hoy. Que en realidad voy a comentar yo hoy. Es la suma de dos elementos aparentemente incompatibles, como el agua y el aceite, como la poesía y yo. Por un lado, Michael Schur. No sé si lo conocen. Es conocido, es co-creador de series como Parks and Recreation, Brooklyn Nine-Nine, creador en solitario de The Good Place. Hermosa serie. Ah, me nombraste Brooklyn. Ah, es cierto que acá tienen fanáticos y probablemente una de las escenas de cifras más graciosas. Ah, qué hermoso. No, hay que escucharla toda, ¿no? Sí, está bien, está bien. No pasa nada. Esto es como los del espacio y no puedes cortar la puerta de Gushar. Es el power ranger gris en el video. Y el remate por supuesto. Chills, literal chills. It was number five. Number five killed my brother. Oh my God, I forgot about that part. Es excelente, el final es excelente. El final es excelente, gran serie. El número cinco, el número cinco mató a mi hermano. A diferencia de esta escena, el final de Brooklyn Nine-Nine no es excelente. Ya hablamos de que la última temporada es flojona, pero bueno, no importa. Hay un montón de temporadas para ver. Decía, por un lado tenemos esto, un tipo acostumbrado a la comedia, las risas, etc. Ese es el primer elemento. Sí. El segundo elemento, atención, es un documental chileno sobre un veterano de ochenta y pico de años que es contratado por una agencia de detectives para que investigue el funcionamiento de un asilo de ancianos desde adentro. Lo que vemos en una hora y media es como un montón de viejos luchan contra su principal enemigo, que no es la salud mental ni física, sino la soledad. Un bajón, lloré como un condenado viendo este documental. Se llama El agente topo. Estuvo nominado al Oscar y está en Netflix. Pon, pon. Las risas de Michael Schur se combinan con la melancolía deprede del agente topo porque adaptan el documental en forma de comedia, que también está en Netflix, pon, pon. La comedia final se llama Un hombre infiltrado, A Man in the Inside, es su título original, que funciona, aunque ya lo digo de primera, que no esperen ni The Good Place ni la otra serie que no podemos nombrar porque arranca el audio o no. No esperen eso, está bien, van a pasar muy bien. Van a estar un poco melanco, no van a terminar en el piso llorando con un pulgar en la boca como el agente topo pero te lleva para eso. ¿Bien? Bien. Funciona, entre otras cosas, porque, vos decís, Michael Schur, Michael Schur, ya en The Good Place se había metido con temas filosóficos profundos, decir filosóficos y profundos es casi que una redundancia. No pude con The Good Place. Ah, ¿hasta dónde llegaste? ¿Terminaste la primera temporada? No recuerdo, creo que sí. Está bien, porque ahí tiene un hermoso giro argumental y dramático. Sí, la primera seguro. Tiene toquecitos, obviamente, de filosofía digerida para poner en trocillos de 15 segundos, pero bueno, incluyendo, y esto se ve sobre el final, la aceptación del fin de nuestra vida, la última temporada, más allá de lo que te haga reír, tiene toda una reflexión sobre la eternidad y la muerte de The Good Place, que es excelente, excelente. Pero bueno, les adelanto que esta no es una serie filosófica como The Good Place, sino que temáticamente está más cerca de, y es una mezcla de Matlock y Los Años Dorados. ¿Está? Mira tú. Veamos por qué. Sí. Aunque ya lo pueden adivinar. Sí, señores grandes, ¿verdad? Señores grandes, exacto. O señoras grandes. Señoras y señores, señoras y señores, señoras y señores grandes. Con ustedes, yo. Gracias, aplausos. Todo empieza entonces, al igual que, o sea, tiene, obviamente es una adaptación de la gente topo, así que algo parecido va a tener, sino para qué pagaron los derechos de adaptación. Un veterano que quedó viviendo solo, que enviudó hace pocos meses, ya en las primeras escenas de fondo suena Kate Stevens, y ya viste un poco, sabés que te va, te va a tirar el corazoncito. El corazón es un músculo también, y te lo va a desgarrar. Pero igual son golpes bajos de calentamiento al principio, tranqui. O sea, yo en realidad vi primero la serie y después vi a la gente topo. Vi a la gente topo ayer de tarde para poder hablar de eso, y todavía creo que quedaron un par de pedacitos míos en el living. Charles, el protagonista, atención, es interpretado por Ted Danson. El gran Ted Danson. El gran Ted Danson, cuyo, este, cuya silueta de cartón fue durante años confundida con un fantasma en la película Tres hombres y un bebé. Claro. Listo, googleen. No les puedo explicar todo. Chicos que me están escuchando, no puedo explicarles todo. Charles es un profesor de ingeniería que no tiene mucho que hacer con su vida. Sí, pero es el de Good Place. Sí, por supuesto. No, no, me refiero al fantasma de Tres hombres y un bebé, que era un cartón de Ted Danson. No, claro, porque él está ahí también. También está en The Good Place. Claro. También estaba en Becker, también estaba en Cheers. Es cierto, el CSI. Sí, es como el nuevo, uno que entró nuevo. Ah, el heredero de Grissom. Fue, ¿no? Sí, claro. Sí, pobrecito. Bueno, apreciaba el dinero. No tiene mucho que hacer con su vida hasta que ve en el diario un aviso que dice solicitan servicios de personas entre 80 y 90 años para un trabajo y resulta ser bastante similar al del documental, obviamente. Infiltrarse en un asilo de ancianos y ver algo que sucedió. Con un tono mucho más de comedia. O sea, esta es una comedia. La dueña de la agencia, que es un interesante personaje, lo selecciona entre varios viejos porque es el único que sabe usar el celular, para infiltrarse en una residencia de ancianos súper paqueta. Los que, no quieras sacar la cuenta de lo que cobran por mes, porque no te da, no te dan los números de la calculadora, te dan la E cuando empezabas a multiplicar mucho y te pasaba, bueno. En San Francisco, volvemos a San Francisco después de The Rock, ya que a una de las ancianas le robaron un collar muy valioso, que capaz que le costaba, era como 15 días del asilo, y el hijo contrata a la agencia detectivesca para que descubran lo que pasó. Como no pueden averiguar nada, infiltran a Ted Danson, que juega infiltrado. Después de un rápido cursillo de cómo comportarse sin levantar sospechas, cómo usar la tecnología detectivesca, risas, por supuesto, todo lo hace mal, Charles llega a esta comunidad de Retiro, donde lo atiende Didi, interpretada por Stephanie Beatriz, que era Rosa, en la serie de El Audio, que compartimos anteriormente, que no le quiero nombrar el título por las dudas. Sí, si no hay que escucharlo de nuevo. Que estaba el ladrón del Pontiac, que le cantaba Rosa, 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 creo que era ese. Claro. Si no me equivoco. En fin, decía entonces, empezamos a conocer el funcionamiento del lugar, a su colorida fauna, que incluye una veterana que de primera se lo quiere levantar, que tiene algún paralelismo porque en el agente topo hay una veterana que se quiere levantar el protagonista al viejo, que es increíble, es maravilloso, el documental es maravilloso, pero bueno, lloren. Hay un veterano celoso de este nuevo galán, toda clase de ciudadanos de la tercera edad. Entonces tenemos a Charles, por un lado, tratando de conectar con las otras personas, algo que no estaba pudiendo hacer, estaba muy solo, su hija vive en Sacramento, a un par de horas de ahí donde está. Por otro lado, él tira y afloje con la dueña de la agencia, que exige resultados en la estadía, y el tipo dice, bueno, aguantá un poquito, aguantá, pichí, justamente lo que yo no puedo hacer, hacelo vos, que estoy tratando de investigar. Y finalmente, la relación de Charles con su hija, eso que le decía, que al principio no sabe nada del trabajito de su padre, que luego tiene que lidiar con eso, además de lidiar con tres hijos adolescentes. ¿Y que el padre está en un... No, no, es muy rápido, él, como viven lejos, dice, estoy haciendo un curso de fotografía, jardines y no sé qué cosa, hasta que va a la casa y por un par de llamadas descubre dónde está y lo va a visitar. Esta es una serie sobre relaciones interpersonales, sobre el paso del tiempo, sobre pasiones no tan locas y, por supuesto, sobre la inminencia de la muerte, pero sobre todo, en la primera mitad es una comedia, comedia. Por eso le digo, Los Años Dorados era una comedia. Claro. Y aparte, ojo, las protagonistas de Los Años Dorados creo que tenían mi edad. Ah, si te fijás, eran, tenían, bueno, un poco más, ¿no? Tenían sesentonas, después, obviamente, fueron envejeciendo. Sí, vos no tenés sesenta, digo. No, pero parezco. Incluso cuando llegan los golpes bajos, están presentados para hacerte reflexionar y sonreír, no para que te tires por el balcón. Claro. Perfecto. Es una serie que tiene... Importante eso. Es muy importante. O se piensan que ahora están poniendo las redes, esa por los gatos. Es una serie que tiene momentos divertidos, quizá nunca llegan a ser hilarantes, aunque la serie busca ser hilarantes, pero es divertida, graciosa. Eh, termina creciendo, te vas encariñando con los personajes y eso hace que sus beats de comedia funcionen mejor, ¿no? Es como... Viste, cuando un amigo te cuenta un chiste, siempre te reís más que si te lo cuenta otra persona. Sí. Claramente. Y querés saber, obviamente, lo que les pasa. Veamos, entonces, los diferentes puntos de esta serie de Netflix. Pon, pon. Para conocerla un poco más. Perfecto. Puntos altos. El punto alto es el Rolodex de Michael Schur. Rolodex es ese cosito donde estaban todas las direcciones y todos los teléfonos. Porque el elenco funciona muy bien. El tipo supo a quién llamar o a quién mandar un correo electrónico. Bueno, y los conoce de cosas anteriores también. Hay muchos conocidos, exactamente. El elenco le saca jugo al guión y tiene caras, o que decís, las ubico de algún lado, me suena, estuvieron en un capítulo de algo, o que efectivamente estuvieron en algo. El hijo de la mujer robada, por ejemplo, es el esposo del Capitán Holt. Es todo serio, que tenían el perrito juntos. También es Sean en The Good Place. Es una cara que siempre lo acompaña. Por supuesto, Stephanie Beatriz, que era Rosa. Todos están muy bien elegidos. Y por eso es un punto alto el elenco. El elenco está muy bien elegido. Incluso también las personas mayores, no sé, que las conocemos poco, están bien. Bueno, la 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 veterana que es la presidenta, como de la asociación de viejos de ahí, que es una soleta, es buenísima, es buenísima. Estuvo en algunas cosas, pero nunca sabés el nombre de ella. Es un punto alto la autocontención de los episodios. Porque son ocho episodios cortos, de media hora, corre muy bien. Pero además de la gran trama de la joya robada, que es la razón por la que él está ahí, y además de alguna tramita que se va desarrollando, por ejemplo, un amigo, se quiere hacer un amigo, que es uno que juega al backgammon, que es el veterano de Civil War, la película esta muy interesante, que ahora está en Max, por si no la vieron. Sí, la estrenaron ahora. Muy linda, al final le parece una basura, pero está muy bien. Hay conflictos que no se estiran, que se resuelven en el mismo episodio. Es tipo, obviamente no de las cosas robadas, pero no sé, tal cosa, me estará mirando bien, me estará mirando bien, me estará mirando bien, porque el pucho que no sé qué, se resuelve en 30 minutos, esto está bueno. En cada episodio pasan cosas, no hay que andar recordando muchos cabos sueltos. Eso es un punto alto para mí, obviamente que ya empiezo a tener problemas de memoria. Y el punto alto es el foco en la tercera edad, nombraba los años dorados. Hay otras series, la reportera del crimen, era una serie donde Jessica Fletcher, interpretada por Angela Lansbury, era una veterana que resolvía crímenes, Grayson Francki con Jane Fonda, el mencionado MacDoc, giran sobre la vida y las vicisitudes de personas grandes, pero están no sobre representados, sino lo contrario, infrarrepresentados, subrepresentados. Entonces, hay muchos veteranos en la sociedad, sobre todo en Uruguay, somos casi todos, es bienvenida a esta serie, está bueno que se los muestre con libido, que es algo que yo obviamente nunca tuve, con vicios, que es algo que yo obviamente nunca tuve, etcétera. Sí tuve, etcétera. Pero hay puntos al tacho, hay pequeñas advertencias en esta serie para que la disfruten mejor, para colocar la vara en la altura correcta, y no en el ombligo. Ted Danson hace de Ted Danson. Es un detalle no menor, porque aparte el documental original, obviamente que es un viejo desconocido, pero acá Ted Danson incluso está muy bien conservado. Tiene 75 años, pero parece 60. Entonces eso ya te la bajo un poco. Más allá de que en The Good Place se metamorfoseaba un poco su personaje, de hecho tenía como varias variantes, acá es el Ted Danson haciendo de Ted Danson, que vimos en Cheers, en Baker. Sepan nomás que no van a encontrar el papel de su vida, sino el papel de toda la vida. Y eso, y que además esa juventud de espíritu que tiene y que además está muy bien conservado, te la saca un poco. Perdés ese elemento del viejito infiltrado. Es un veterano que está bárbaro. O sea, no le crees todo. No, no. Él no finge estar más viejo de lo que está en la serie. No, no, pero me refiero a ya cuando el factor es fulano, haciendo de fulano. No, es como que fulano en películas, fulano en series. Al ser una comedia lo bancás. Me pasa con Steve Martin. Ah, pero no te gusta Steve Martin en The Building. Pero siento que es Steve Martin en lugares. ¿Es verdad? ¿Es verdad? Tenés razón. Bueno, esto es Ted Danson en lugares, pero el problema un poco mayor es que Ted Danson no te da viejo porque tiene 75, pero muy bien llevados. Claro. Entonces, viste, no te da esa cosa. Vean el documental. No paro de decir, vean el documental. Bueno. Otro punto al tacho importante es la vejez Hollywood. Y para mí es el punto más importante de todos. En el Agente Topo te muestran que obviamente los asilos no son de lujo todos, pero sobre todo los que no son de Hollywood. En esta comedia hay personas que mueren, hay personas seniles, hay una subtrama con el Alzheimer en general, pero no son personas feas, si se me permite la expresión, recordando aquel feómetro que teníamos de antaño. Bueno, es Hollywood. Es Hollywood. Son viejos de Hollywood. Son todos viejos de Hollywood. Son personas maquilladas, bien vestidas, en decorados, bien iluminados, y además son viejos elegidos que no están, viste, masticando, no están en la mirada perdida, incluso cuando su personaje lo pide. Pero no representa, digamos, lo... Es muy diferente a ir a un cotolengo. Exacto. La senilidad, porque está, es senilidad Hollywood. Y por supuesto que te estruja el corazoncito. Pero mirás por la ventana y te estruja mucho más. Y por último, los golpes. Eso no quiere decir que la serie no tenga golpes bajitos, golpes nachitos, pero si quieren que se les estruje el corazón, una vez más vean el Agente Topo en Netflix. Ah, no sé por qué no trajiste para recomendarle el Agente Topo. Porque estás en una columna de series. Ah, claro. Básicamente... Bueno, decía que tenía dos episodios. O que la estrenaron en los noventos. Sí, sí. Pero bueno, viste que es un lindo combo. O sea, metí como caballo de Troya un documental. Y el último es un detallecito. Para mí es una serie para maratonear. Tiene que ver con lo que viene después. Es una serie que más ya de los episodios autocontenidos está hecha para una maratoncita, para sacársela de encima en un par de días. El total en ese maratón es mayor a la suma de las partes, porque además, si andás pausando, quizás no tenés esa necesidad de volver a verla. Y acá está el punto... Pierde un poquito. Un poquito, un poquito. No digo que no vuelvas. Es el punto Nacho... Está a punto de ser una advertencia, pero me gustó para que no parezca que la serie no tiene puntos Nachos, que es el verosímil detectivesco. ¿Está? Le dije que es una comedia, se lo dije varias veces. Pero igual, en las comedias basadas en un crimen, con detectives, con labores encubiertas, hay cierto verosímil. Monk es una comedia. Sí. Y es una comedia donde se mantienen ciertas reglas detectivescas, y de hecho, siempre la pongo como ejemplo, porque si prestás atención, podés resolver el crimen vos también. Claro. Que viste que en CSI, no sabés, la huella esa que mostraron de quién es, hasta que la meten en la computadora. Te enterás en el mismo tiempo que ellos. La dueña de la agencia, y Charles, la dueña de la agencia está muy bien también, no tiene Wikipedia la actriz, pero la queremos, tiene una relación que va y viene, dependiendo de la trama, con algunas decisiones raras que solamente se explican desde lo dramático, no desde lo lógico. Averiguame tal cosa, apurate, tal que sí, tal que no. Entonces eso, no es que te arrancas los ojos, pero la parte detectivesca de la serie no está cuidada. Bien. Entonces eso, le baja algún puntito. Igual mi veredicto es que es una serie divertida, divertida, no hilarante, más divertida, para ver en un fin de semana, para emocionarse un poco, que seguramente jamás la vas a ver de nuevo. La podés recomendar, pero nunca la vas a ver de nuevo. The Good Place, con toda su temporada, yo quizás la vería de nuevo. ¿Cuántas temporadas tiene The Good Place? Un montón. Ok. Perdón que no me acuerde. Ahora, por ejemplo, bueno, No, por si yo que sé. No, pero les cuento. En verano quiero ver un mal día. 30 Rock la vi por segunda vez hace muy poco. Sí. Está en Universal más. Ahora estoy viendo de nuevo Unbreakable Kimmy Schmidt, dos grandes series de Tina Fey. Es muy buena. Esa serie, esta serie no la vería de nuevo. Está bien. Está bien. Mirate un recap. Yo miré el otro día, de una, todos los episodios, División Palermo de nuevo. Bueno. Se viene la segunda. Sí, en breve. En ese sentido también ayuda. No me gustó el tráiler, no me gustó el avance. No vi el tráiler de la segunda. Miralo, por favor, y decime, porque para mí la calidad de humor del tráiler. Ah, bien. Capaz que bajó la calidad de qué hace el tráiler. Resumiendo la ficha técnica. Cambiaron ahí, ahorraron en qué hace el tráiler. Sí, no. Sí. No está bien. Están apareciendo, el otro día en Max, no sé de qué, vi un tráiler que decía, por favor, no quiero ver esto. Sacá el tráiler. Está haciendo daño. Claro. Ocho episodios de 30 minutos en Netflix, pom pom. Se pasa volando. Se pasa volando. ¿Cómo es la vida? Con una maratonibilidad recomendada. Estoy muy para abajo. Estoy muy para abajo. Pero bueno, vi a la gente topo todavía, estoy llorando. Y la canción de Lucho y Rafa se llama No quiero envejecer y representa a mucha gente. Perfecto. Te preguntan acá si viste Will and Harper, la de Will Ferrell con su amiga trans. Ah, no lo vi el documental porque me lo copiaron en el diario, entonces me está esperando. Pero tengo muchísimas ganas de verlo. Me encantó la premisa y me encanta que esas cosas existan y que Will Ferrell se la juegue en un mundo de mierda como el de la actualidad donde hay que buscar más cucos porque ya se dieron cuenta que el matrimonio gay no iba a matar a los niños. No, no lo vi todavía porque Aleixar me lo ha recomendado. Con la transfobia, viste, que es como... Quiero verlo. Los nuevos malos son esas dos, tres personas que se mueren a los 37 años. Sí. En fin, me hicieron enojar. Bueno. No, hoy estás. Hoy estás, Chiquito. Capaz que hacerme una tanda a ver si levantás un poquitito. Sí, sí, sí. Gracias, Chiquito. ¿Ya tenés algo para el jueves? Sí. No es tan buena como la recordaba, pero bueno, levantó, hizo explotar a una de las últimas superestrellas que después se mandó una cachetadita y medio que lo metieron en el freezer un rato. ¿Vas a tener edición navideña de los 90? Por supuesto. A mí, con estos datos que decís recordatorio, edición navideña. supongo que podemos llegar a esta una película que tiene extraterrestres. Está. Está. Ya sé cuál. Ya sabes cuál. La gente no la adivinó. Ojo, ojo por qué. ¿Por qué? ¿Puede haber columna o no? Ah. O no. Solamente quiero decir que puede haber columna o no. Ahora ya entrás en terreno de la de voy a trabajar por las dudas. Claro. Ya. Es verdad. Es que linda serie. Pero bueno. Hacemos una pausa y enseguida volvemos. Gracias Chiquito. Me avisa en diante por lo menos. Bueno. Justizia Infinita 2024. La justizia italiana.